A un poco más de un mes de que abre sus puertas de nuevo la Isla San Lucas, queríamos darles un estatus de cómo ha estado la visitación, de cómo hemos visto este primer mes, dentro de un panorama en contexto interesante donde la gobernanza de la isla cambia, ya que se convierte en el Parque Nacional Nº 30 y va a estar administrada por una junta directiva de la cual la municipalidad forma parte, así como la Cámara de Turismo de Punta Arenas y las diferentes instituciones que hemos trabajado juntas para lograr la reapertura. Esta ha sido la ruta de reactivación, esto es cómo ha sido posible que la isla abra. Es un trabajo que lleva dos años de haber comenzado en esta administración y que nace de la solicitud de los y las puntarenenses. Esa solicitud se nos hizo a través del sector turismo antes de que iniciara esta administración con un compromiso de que íbamos a encontrar una ruta para la apertura, una ruta para la reactivación. Y dichosamente en agosto, más específicamente el 22 de agosto de este año, abre sus puertas San Lucas. Para la reapertura hubo una inversión inicial de 324 millones de colones para poder generar las condiciones mínimas habilitantes para poder abrir la isla. Algunas de las condiciones que necesitábamos era poder generar una reservación en línea, poder trabajar en conjunto con la Cámara de Turismo de Punta Arenas para poder lograr de manera ordenada la visitación. Y específicamente el 22 de agosto, como ustedes ven aquí, desde el muelle turístico aquí de Punta Arenas se da oficialmente la apertura de la isla. El 24 de agosto se crea el Parque Nacional Isla San Lucas con el apoyo y el empuje de la Asamblea Legislativa, muy específicamente también del diputado Carlos Ricardo Benavides, que comparte esta visión desde que me parece que él fue ministro de Turismo. A partir de ahí hemos continuado con la restauración de las obras. Poco después de que la isla abre, se concluye la restauración del antiguo dispensario médico. Si los señores y señoras diputados y diputadas recuerdan, en la primera visita que hicimos a San Lucas, donde me parece que el diputado Cascante, el diputado también don Melvin nos acompañó, varios de los diputados de la Comisión de Punta Arenas y de Turismo participaron, tomamos la decisión de que lo primero que teníamos que poner en ruta crítica era el dispensario médico, una edificación lindísima, patrimonial, que se estaba cayendo. Bueno, ya fue concluida y entregada, y como ustedes pueden ver en las fotos, realmente hay una recuperación de la historia, no solamente de la isla, sino de la historia de Punta Arenas que está aquí plasmada. Se ha hecho una cantidad importante de capacitación a guías turísticos y turoperadores. Ha sido muy interesante ver el interés que hay en la provincia de Punta Arenas, de personas de Punta Arenas que quieren capacitarse y encadenarse con los procesos de visitación de la isla, que a su vez van a encadenar procesos de visitación y desarrollo para el resto de las islas, y por supuesto que para el resto de la provincia. Se han generado alianzas estratégicas. Esto es importante decirlo, el gobierno nacional no lo saca adelante solo. Lo saca adelante con la ayuda del gobierno local, con la ayuda del sector turismo, el sector privado empresarial, pero también con la ayuda de aliados como la Universidad de Costa Rica, de aliados internacionales como Alcatraz, con el cual estamos a punto de firmar un convenio de hermanamiento para mejores prácticas, y con aliados como el segundo canje por la naturaleza, Costa Rica-Estados Unidos. A poco más de un mes, con las condiciones de aforo que tenemos al día de hoy, tengo que decirles que la visitación ha sido todo un éxito, con 920 personas ya habiendo visitado la isla, con la limitación de aforo que tenemos al día de hoy. Esperamos que ese aforo pueda poco a poco ir incrementándose, los datos que tenemos es que sin contar hospedaje, que esos datos queremos irlos recopilando junto con la Cámara de Turismo, cada una de estas personas por día deja un promedio de 22 mil colones en la provincia de Punta Arenas para los puntarenenses. Y la isla tiene una capacidad máxima cuando lleguemos a la totalidad de la inversión de infraestructura, de poder recibir aproximadamente 1.500 visitantes por día, solo la isla. Esto aunado a la visitación que se puede hacer en otras islas. Importante también decir que ya páginas internacionales de turismo han captado la atención de la recuperación y la apertura de Islas San Lucas. Hace poco salió un artículo de Travel and Leisure y estoy muy complacida de poder decirles que hemos tenido solicitudes formales de prensa, tanto francesa como española, para ir a hacer reportajes en la isla. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre que planeamos la reapertura y la planeamos junto con la institución y los puntarenenses, dijimos que en una primera etapa íbamos a abogar por el turismo nacional. Estos números de visitación nos dicen los costarricenses quieren visitar San Lucas. Hay interés, hay apetito de los costarricenses. Pero la segunda etapa que siempre nos planteamos es cómo empezamos a capturar el turismo internacional. Empezando por aquellos cruceristas que paran muy cerca de aquí y que a veces se nos escapan de puntarenas. Bueno, ciertamente, con este tipo de artículos, con este tipo de iniciativas, con entrevistas que está dando, por ejemplo, el ministro de Turismo al Only Planet, estamos seguros que en muy poco tiempo vamos a lograr que el turismo internacional, que los cruceristas vengan a puntarenas, dejen también aquí divisas en puntarenas y que este destino crezca a nivel internacional. Y tenemos, como muy bien dijo el vicepresidente de la Junta Directiva de INCOP, con el que hemos trabajado codo a codo. Esto también es gracias a la cooperación de muchas instituciones. Tenemos inversiones futuras ya comprometidas para San Lucas con la generación de un plan nuestro que será presentado próximamente ante la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva de San Lucas, por 24 millones, la Casa de Guardaparques, una Casa de Guardaparques nueva para garantizar y salvaguardar que las personas que están salvaguardando la isla tengan las condiciones adecuadas y aparte que tengamos la infraestructura adecuada para que las alianzas estratégicas que estamos haciendo, por ejemplo, con la Universidad de Costa Rica, que eventualmente se pueden hacer con otras universidades como la UTN, tengamos voluntariado que pueda hacer investigación y que pueda ir a San Lucas a apoyar la gestión, no solo turística, sino de biodiversidad. La antigua comandancia, en este momento también hay un monto comprometido para poderla restaurar, el reforzamiento estructural de las celdas, que son patrimonio, y un nuevo atracadero que es importante para poder aumentar la visitación de la isla y que lleguemos a la capacidad máxima que la isla puede tener. Esto es una imagen de los diseños que se están trabajando en este momento por parte del ICT para un nuevo atracadero a la isla. Esto es conceptual, pero me parecía importante que lo vieran. Y esto es nada más una pincelada de lo que se está trabajando en el Plan Maestro. San Lucas es un parque nacional que nace con un plan maestro que tiene una ruta clara de inversión. Entonces, esta administración no solamente dejará a la isla completamente restaurada, sino que generará un plan maestro comprensivo y una ruta de inversión clara para la administración que sigue, que estamos seguros de que seguirá creciendo San Lucas, porque esto es definitivamente la joya del Pacífico, una joya para los costarricenses y ciertamente un destino a nivel internacional. Muchísimas gracias y seguimos trabajando.